Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso, horario, donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. ¿Qué se está haciendo en fotografía? ¿Cómo se está haciendo? ¿Quiénes la están haciendo? Nuestra querida llamada fotografía latinoamericana en todos sus estilos, sus géneros, sus formas, sus colores, sus formatos. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Qué está pasando con la fotografía latinoamericana? www.fotoconfede.com, nuestra página web donde vas a escuchar esta entrevista, las entrevistas que ya hemos hecho, todo lo que viene. Vas a ver, podés visitar nuestro blog donde hay información permanentemente de eventos, concursos, presentaciones de libros, exposiciones, etcétera. Todo sobre fotografía latinoamericana o una parte de ella, no vamos a decir que todo, todo, porque es imposible, pero una buena parte de ella la vas a encontrar allí en www.fotoconfede.com. Arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por donde nos vas a seguir, nos puedes dejar sus comentarios, sus anécdotas, sus inquietudes, sus preguntas y por donde te vas a enterar, porque ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, y en el próximo programa tenemos el ganador o la ganadora del anuario de los Wordpress Foto 2022, el libro que recoge las mejores fotografías de prensa a nivel mundial, y obviamente si decimos a nivel mundial, tenemos que decir que también vas a ver trabajos de fotógrafos latinoamericanos allí, ya lo sabes. Arroba fotoconfede, por ahí vamos a decir quién es el ganador o la ganadora del anuario de los Wordpress Foto. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal te contamos con suscribirte a nuestro canal en YouTube en Fotoconfede, pues ya estás participando por el sorteo. Dale porque te queda una semana, ya el próximo programa ya estamos dando el nombre del ganador o la ganadora del anuario de los Wordpress Foto. Bien, dicho esto, hoy nos vamos de viaje desde acá, desde Córdoba, Argentina, nos vamos a Centroamérica, nos vamos bien, bien lejos, bien allá arriba, nos vamos al Salvador, nos vamos puntualmente a San Salvador, donde allí está nuestra amiga a partir de este momento, Marcela Moreno, ella es fotoperiodista, y con ella vamos a estar conversando en esta tarde del Salvador y noche de acá, de la Argentina, al momento de hacer la entrevista. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y feliz de compartir con tu audiencia y bueno, con todos los que nos apasionan la fotografía. Gracias por tomarme en cuenta y pues qué mejor que hablar de ese mundo que nos encanta. Exactamente. Este apasionante mundo de la fotografía, como decimos acá en el programa, un mundo de mucha información, muchas imágenes, algo que desde que se creó la fotografía siempre nos atrapó, o por lo menos ha atrapado a buena parte de la humanidad, del tema de las imágenes, de ver lo que pasa. Y hoy en día pues con esto de la tecnología y de tantos avances que tenemos en el mundo de la fotografía, pues cada vez se ha hecho como que más fácil hacer fotos de todo tipo. En tu caso, a ver, siempre empezamos más o menos con la misma pregunta base para ir teniendo un poquito de idea de cómo llega, cómo se llega o cómo hemos llegado cada uno de nosotros a la fotografía. En tu caso, Marcela, que sos fotoperiodista, ya vamos a entrar en detalle más adelante, pero esos primeros inicios, ese primer contacto con una cámara fotográfica, más o menos cómo se vio, a qué se debe, viene de más o menos una herencia familiar, viene de una simple curiosidad, vino por accidente. ¿Cómo se da ese contacto con la fotografía en tu caso? Yo diría que la foto llegó por la búsqueda de ver en qué era buena en mi carrera. Yo me gradué de periodismo y pues en la universidad tuve el primer contacto que es la materia de fotografía y yo pues pasé la materia como cualquier otra, con una nota buena, pero no algo que me apasionara, entonces yo no sabía si era buena para redactar, para video, para yo no era buena para nada, solo sacaba buenas notas, pero en realidad nada me gustaba. Y pues uno de mis maestros y ahora mío, que yo lo quiero mucho, fue como Marcela en el cámara, usala. Él como que metió en mí esa semillita de la curiosidad de ver qué más se podía hacer, ¿verdad? Y pues así, quizás en la búsqueda de eso, pues toqué puertas en uno de los diarios nacionales de acá y ellos pues me abrieron como la parte para hacer prácticas. Eso fue hace como unos ocho años quizás. Sí, hace ocho años y pues ahí fueron como mis primeras, mis primer acercamientos ya al fotoperiodismo, pues ya en prensa como tal. Yo sabía, digamos, tenía noción del uso de la cámara, ¿verdad? Que los planos, lo básico, lo que uno llega sabiendo, pero la verdad es que ahí creo que fue mi primera escuela y el como enfrentamiento ya a lo que se puede hacer con fotos, ¿verdad? Eso ya fue hace, como te decía, unos ocho años quizás. Y bueno, ya entrando ahí, yo bueno, ahí hice unos, ahí hice dos años en este periódico. Estuve como practicante como cuatro meses, ya después ya entré pues a la premia de este periódico. Y pues la verdad es que me gustó. Creo que la fotografía tiene la magia de mostrarte que cada cobertura, cada tema, cada día es diferente al otro. Y o sea, es súper enriquecedor todo lo que conoces, la gente, lo que uno fotografía, los lugares a los que vas y lo que uno es capaz de hacer con su ojo y con ese instrumento que es la cámara. Entonces creo que fue inevitable no enamorarme de la foto en ese momento. Y desde ese inicio, hace ocho años atrás, al día de hoy, 2023, ¿cómo ha sido ese proceso evolutivo? Me imagino, como nos pasa a todos en la fotografía, desde el día cero hasta transcurrido el que es cantidad de tiempo, hasta la actualidad, hasta el presente, todos decimos o concordamos en que la fotografía es algo evolutivo que siempre lo vamos mejorando con el tiempo. Difícilmente decimos voy para atrás en cuanto a la fotografía, ¿no? Eso es algo positivo. Por lo menos a grueso modo la mayoría coincidimos en eso. Siempre vamos mejorando, siempre vamos haciendo mejores trabajos, siempre vamos como que afinando más el ojo. En tu caso, ¿cómo ves ese inicio al día de hoy? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que la Marcela de hace ocho años era una niña, si bien un poco tímida, siempre fue aventada, pero quizás uno comienza sin saber su estilo, ¿verdad? Solo como probando en diferentes cosas y en ver en qué es mejor que en otras. Pero sí creo que es importante reconocer que después de este tiempo, que mi carrera es pequeña comparada a muchos fotógrafos que tienen años, ¿verdad? Pero quizás en la madurez al mostrar los temas desde los planos que usamos, la composición, pues los mismos temas que nos interesan mostrar, quizás la narrativa de nuestras fotos cambia un montón. O sea, al principio creo que uno está como súper enfocado en sacar la foto la más bonita, en la que esté como que cumpla con todas las leyes, pero poco a poco te vas dando cuenta que la foto es más que todo la herramienta para narrar, para contar hechos y que tu foto hable, que cuente lo que pasó y así uno va probando como técnicas diferentes, vas teniendo, vas tomando más confianza en vos misma y pues en el estilo de foto que vos haces. Creo que ahora uno tiene, uno siente como que la cámara es extensión tuya. Yo recuerdo que cuando uno empieza, a uno le da pena como decirle, ay, te puedo tomarme una foto, todo ha pasado pues, o te da pena como acercarte a la gente, o que es porque hay gente que siempre le va a huir a la foto, ahí a las cámaras, pero ahora es como vos tenés una gran soltura, gran confianza, te mueves donde querés, con quien sea, y vos misma como que tenés esa presencia, llegar a los lugares, de demostrar de que pues sí, pues ha llegado a documentar, sea lo que sea que esté pasando. Creo que la diferencia entre la Marcela de 18 años y la de ahora es eso, que tengo como súper gran confianza y pues la evolución se nota. Yo veo mis fotos y es como, no son nada que vean las que yo decía antes, verdad. Creo que el estilo se ha ido consolidando y que uno siempre va queriendo romper las mismas reglas, de ya no usar los mismos cuadres, las mismas leyes, no usar otro tipo de cosas, intervenir fotos, las narrativas van cambiando y la verdad es que uno se va adaptando con ellas. Marcela, en muchos países donde hemos tenido la oportunidad de conversar, de encontrarnos con fotógrafos y fotógrafas, en este caso con fotógrafas, siempre viene el comentario de que cada vez hay más mujeres inmersas en el mundo de la fotografía, cosa que nos parece genial, porque tienen una visión, no sé si distinta, no sé si particular, cada fotógrafo tiene su propia visión, obviamente su forma de percibir su entorno, sea hombre o sea mujer, sin sectorizar el tema de la fotografía, pero las fotógrafas empiezan a ver de una forma distinta que el fotógrafo, ¿no? Entonces hay un proceso como que la fotografía o las mujeres se están interesando cada vez más por la práctica de la fotografía, con resultados realmente muy muy buenos, nada que envidiarle al trabajo de los fotógrafos, lo medimos directamente desde el resultado, ¿no? Donde hay que verlo, ¿no? Que si fue ese ya o ese, la fotografía que es lo que estamos hablando, conversando en este momento. En el caso del Salvador, puntualmente, vos sentís que ese auge también está creciendo, que cada vez hay más mujeres interesadas en la fotografía, no solamente de prensa, en todos los géneros, o por el contrario sigue siendo una profesión que para el campo femenino todavía está muy perfil bajo. Fíjate que, bueno, yo quizás cuando empecé, bueno, conocía a pocas, era bastante nueva, pero conforme han pasado los años, he tenido la dicha, incluso gracias pues a mi experiencia de meterme como en diferentes campos, tanto prensa, publicidad, fotoeditorial, ahorita institucional, y que me ha llevado a conocer un montón de profesionales en la fotografía, mujeres y hombres, pero ahorita específicamente mujeres, y ahí, o sea, ahora sí puedo decir que hay un montón de fotógrafas. Sí creo que siempre pues la cantidad de fotógrafos es más, pero si lo comparo respecto al trabajo de, entre hombres y mujeres, creo que bastante, es igual en calidad, es igual en calidad, y que las fotógrafas cada vez están tomando más espacios. Yo recuerdo, bueno, ya después que me moví del mundo, se llama del mundo cuando empecé, en equipo éramos cuatro y yo era la única niña, ya después cuando me moví a otro periódico, éramos, bueno, éramos un equipo de mujeres casi, éramos la mayoría mujeres fotógrafas, pues y ahí te vas encontrando como los discursos de cada una, los temas que les interesan cada una, o sea, y es empezar a ver cómo tus compañeras se toman los espacios, cómo, de la manera en la que muestran sus temas que les interesan, porque al final uno retrata, pues quizás los temas que a vos te mueven más, o sea, los de, aunque seamos mujeres, vamos a retratar de diferente manera ciertos temas, o no vuelven sensibles otros diferentes, pero yo puedo decir que ahora hay muchas más fotógrafas y que están haciendo un trabajo súper chivo, desde prensa, desde institucionales, las editoriales, hay una, e incluso pues hay como un colectivo aquí en El Salvador, de fotógrafas de todas las áreas, y es un trabajo, o sea, admirable, a mí, pues compañeras que son, por ejemplo, desde la foto del producto, que tiene su ciencia, o sea, no es nada más fácil, una belleza de foto, pues amigas y colegas que están en los periódicos, que están haciendo temas increíbles, que quizás cuando yo estuve en los medios, pues en aquel entonces no lo retratábamos así, pero yo veo un trabajo guau, y era mucho que nos hemos ido tomando con más espacios, y que pues las plazas ya no son dedicadas para hombres, que era lo que se veía antes, casi siempre eran más fotógrafos, hombres, y pues no, ahora veo un montón de cheras, y pues la verdad es que en el campo nos defendemos todos igual, ¿verdad? Al final el entorno es igual para todos, y defendemos bastante bien las fotos, bueno, incluso internacionalmente, creo que el trabajo de hombres y mujeres es igual, ahí creo que lo importante a destacar es quizás las temáticas que desde las mujeres mostramos, pues que sean con enfoque de género, temas inclusivos, cuidando temas de derechos humanos, etc. Que la mujer salvadoreña haya llegado al mundo de la fotografía, ha abierto las puertas a nuevos temas que se están tratando, que antes no se tocaban, porque tal vez no era de interés para los fotógrafos, que para las fotógrafas sí, lo sentís así, puede ser que esté pasando, que la mujer aborda temas que por allí el hombre antes no tocaba, porque bueno, sí, pasa, pero como que no es de mi interés, que la mujer con otro sentido de pertenencias a ciertos temas, pues los aborda que antes, y ahora, una vez que las fotógrafas lo están abordando, el fotógrafo o los fotógrafos se interesaron también por esos temas y también se empezaron a abordar. ¿Puede ser que eso esté sucediendo? Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay temas, por ejemplo, que se maneja desde el enfoque de género, que siempre va a ser de cuidar a las mujeres, un enfoque feminista, y no necesariamente tiene que ser, pues, qué sé yo, feminismo radical, sino desde el respeto y la dignidad hacia la mujer, creo que antes, o sea, y lo que tú decís, no es lo mismo como lo sienta yo, pues, que soy mujer, a que tú como hombre tengas tu enfoque hacia ciertos temas que nos afectan directamente a las mujeres. También creo que, pues, han tomado relevancia, pues, gracias a las redes sociales, a contenidos, películas, libros, etcétera, por ejemplo, a ya no sexualizar con la fotografía, al respeto, por ejemplo, las fotos que se hacían antes de feminicidios, de cuidar la dignidad de la mujer hasta en esos aspectos. Bueno, porque yo recuerdo que cuando empecé, por ejemplo, veías, yo cubrí muchas, o sea, todas nosotras, en medio, pues, hemos cubierto fotos de homicidio, por ejemplo, entonces vos pedías el cuerpo de una mujer tirado ahí en la calle y a sacarla así, lo más trágico, que aquí hay como ciertas líneas de periódicos que antes eran como súper amarillistas, que era como una delgada línea o dependencia de los periódicos que era como amarillista y era rojo y sacar como lo más sangriento y así, entonces ahora es como, bueno, conforme se han ido que justificando, que ahora es un homicidio, que se debe cuidar otros aspectos, entonces ya no podemos cuidar eso. Creo que hasta eso ha cambiado, de proteger la dignidad, pues, de las mujeres, también, por ejemplo, los temas del amor propio, la forma en la que nosotros retratamos todo eso, me parece que ha ido avanzando un montón. Y pues, creo que es diferente a como lo pueden retratar hombres o mujeres, ahí sí creo que hay bastante diferencia. Marcela, a ver, para nadie es un secreto que hoy en día El Salvador es un país del cual se está hablando mucho por un tema puntual que tiene que ver con el tema de la seguridad, ahí en El Salvador. No vamos a entrar en detalle porque es algo muy bien conocido por todo el mundo, pero la pregunta en cuestión es, a ver, fotoperiodista, mujer u hombre, vamos a hacer la pregunta en términos generales porque es algo bastante interesante, después si lo querés dar desde tu perspectiva, genial. Pero, ¿el mundo del fotoperiodismo en El Salvador hoy en día es más fácil en cuanto a seguridad por lo que se está viviendo hoy en El Salvador que hace un par de años atrás o sigue siendo igual de complejo? Esto siempre lo voy a hablar todo desde mi perspectiva. Yo vivo en comunicación institucional, tengo como tres años en esto y mis cinco años anteriores fueron en prensa, pero pues la verdad es que en la calle siempre hemos andado y la verdad es que no era lo mismo cubrir cualquier cosa, cubrir cualquier cosa que te ibas a meter a colonias súper peligrosas y pues los postes nos faltaban, no sé si tú sabes qué significa eso, pero eran por ejemplo los muchachos de grupos delictivos que te vigilaban al entrar a una colonia y vos ya sabías de dónde entrabas y podría ser un tema que no tuviera nada que ver con temas de seguridad, o sea, podrías ir a buscar una historia de una señora que cocinaba cualquier cosa, qué sé yo, y vos tenías que tener ciertos cuidados para entrar y cuidados no solo de estar vigilantes, sino de que a veces de bloquear el acceso a lugares. Y vaya, yo fui por ejemplo a la campanera hace como, ahora un mes que fui a la campanera, que era una de las zonas rojas de acá, bueno, sí, era de las zonas rojas de acá, y la verdad es que entramos súper, súper tranquilos, yo con mi equipo, pues o sea, andaba con la cámara, andaba con el dron, y no pasó nada, pues o sea, no ves la misma presencia, entonces yo siento que eso te da hasta más tranquilidad al momento de no trabajar, pues, no es lo mismo estar como, que siempre alguien te esté vistando, o de decir, tomemos rápido tres fotos y nos vamos, ¿verdad? Sí creo que se nota, la verdad, el cambio en seguridad, o sea, yo lo he sentido, si yo hace, que hace como cuatro años, o sea, unos janieros y nos dijeron, como, déjense la vuelta ahí en el carro, porque aquí no hay nada que cubrir, y nosotros íbamos a cubrir un espinato de un policía, creo yo, entonces, no sacamos nada, obviamente, ahí era como, váyanse ya, y pues, no sé, ahora puedo decir que nosotros hemos tenido un montón de lugares feos y ya no ha pasado, la verdad. No, quiero decir, desde ese punto de vista, hoy en día se puede trabajar un poco más, más tranquilo, más relajado, te permite pensar mejor la fotografía, decir, bueno, tengo más chances de expandirme conceptualmente en el trabajo que quiero hacer, en las tomas que quiero hacer, ya no es tan como que entro y salgo, entro y salgo, porque tenía un factor externo que me limitaba, me condicionaba al momento de hacer la fotografía. Sí, yo creo que, o sea, yo he vivido el cambio, pues, o sea, yo lo he sentido, entonces, yo sí, sí puedo decir que, si hay más, lo que tú decís, tranquilidad, que si hay más tranquilidad al momento de hacer, pues, el trabajo, porque hasta, no sé, el tiempo que tomás, o sea, 10 minutos a una hora, te da chance de crear más, llegar a lugares donde antes, pues, no podías llegar, o antes había como demasiado protocolo para llegar, qué sé yo, a lugares súper lejos de aquí del país, o súper como resfundidos, decimos, de que, por el peligro, creo que hay un poco más de, sí, de seguridad, definitivamente. Y aún así, sabiendo, o hablando de un poquito de ese pasado no tan lejano, pero aún así, sabiendo de todos esos elementos en contra que tiene el fotógrafo, en este caso, la fotógrafa y los fotoperiodistas, ustedes siempre están o siempre iban por esa línea, vamos a buscar la noticia, vamos a buscar las fotos o la fotografía, ¿sí? para informar lo que está pasando, a pesar de todo eso que nos estás contando, o sea, muy por encimita, pero me imagino que si empezamos a detallarlo, es un universo por allí impensado para algunos fotógrafos en otros países, aunque por ahí dirán, no, bueno, sí, pero eso acá también se ve, o tal, qué sé yo, pero a pesar de todas esas limitaciones, ustedes siempre están ahí buscando, buscando la imagen, la fotografía, ¿qué tan complejo llegaba a ser? Algún ejemplo que tengas ahí puntualmente, o sea, mira, esta foto, por ejemplo, me tocó hacer, cubrir una noticia de tal cosa, vos escogés el tema central, pero contanos un poquito más o menos cómo llegó a ser esa experiencia de lo complejo que era para hacer un reportaje, como yo me dijiste, la señora que cocina. Me acuerdo perfecto, una vez fui a cubrir, esto ya harán como, bueno, sí, cuatro años más o menos, fui a cubrir un bus que se accidentó y se pasó llevando a una gente que estaba en una parada, los mató, ¿verdad? Al final era una escena de, una escena, ¿verdad? Entonces, era súper noche, o sea, nosotros estábamos en San Salvador, era Santa Ana, era más o menos una hora y media, de casi una o dos horas, el noche, pues, y me acuerdo que, o sea, ya estábamos en el lugar y todo, tomando fotos, y se me acercó un muchacho y me dijo, ¿tenés un dólar? Me dijo, y yo, no, no tengo, o sea, yo, súper tranquila, y yo, no, no tengo. Bueno, pues, ¿y el celular? Me dijo así, y yo, yo no te voy a dar, o sea, ese día yo no sé, ay, no, yo no te voy a dar nada, yo ese día andaba, o sea, harta, ese día vino y me metí a las seis de la mañana y todavía fui a esa cobertura como súper tarde, andaba cansada, entonces le dije, ay, no, vos no me estés molestando, le dije, yo no te voy a dar nada, ando cansada, y todavía venimos al policía, le voy a decir, le dije, que andás robando, y el chérito, o sea, solo se nos quedó, andaba un cuchillo en la mano, o sea, yo me perdí un desquieto de valor, y fue como, no, 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 ya me voy, que no sé qué, o sea, es como, está la part tuya, está la part tuya, y vos cubriendo, trabajando, entonces, bueno, esa vez no nos hicieron nada, gracias a Dios, pero creo que era como súper común que viniera eso, por ejemplo, cuando íbamos a cubrir, yo siento que casi siempre se daba cuando eran escenas, homicidios, que vos siempre, y peor, por ejemplo, sean de policía, soldados, o algún miembro de pandillas, siento que era como, vos siempre estabas vigilado, y como a veces, y uno ve, la verdad, de fotógrafo abusivo, vos ustedes vas a meter a donde tengas la foto más chiva, donde no te estén vigilando, uno siempre quiere la foto chiva, entonces, donde está la foto chiva, es donde uno no puede pasar, y donde uno no conoce, pues, o sea, la verdad es que, el país es chiquito, pero, en su pequeño, es grandísimo, pues, y hay diez mil caminos, entonces, vámonos por acá, que no sé qué, no, que ahí no se puede pasar, verdad, verdad, entonces, en eso mismo, es como, no, aquí no se vayan, porque es peligroso, o sea, te avisaba, ahora, pues, no, verdad, pero te avisaba la señora, no, pero es que mejor ahí no se metan, porque andan los muchachos, que no sé qué, o sea, eso era del diario, eso era como, ay, bueno, ok, vea, y, bueno, una vez, que, que sí hice yo un tema, era un tema sobre la migración, una mujer que, que, pues, intentó mirar, y que, o sea, la motivación de ella para migrar, era porque aquí era acosada por los, por los bandilleros, entonces, pues, ella por buscar, protegerse ella, su hija, etcétera, se quería ir, y, bueno, entonces, yo ya tenía hecho casi que el tema, habían quedado unas fotos preciosas, eh, de verdad, que la historia era buenísima, pues, ella me dijo, no saquemos nada, me dijo, porque me da miedo, entonces, o sea, ya habían pasado, ponerle, qué sé yo, 10 años de cuando ella se decidió ir y que regresó, o sea, era una historia vieja, pero me dijo, no, Marce, no saquemos nada, porque a mí me da miedo, que me, no, que está más grande, me le pueden hacer algo, no sé qué, y yo, ok, yo con el tema armado, pues, no puedo sacar nada de autorización, pero, digamos, que al final eso fue harto tu trabajo, pues, y así como, digamos, me pasó con esa, de no podemos publicar, no podemos publicar rostro, porque, pues sí, las pueden relacionar con algo, les pueden hacer algo, eso pasaba seguido de lo que no creen, yo creo que en otros países, pues, quizás a veces hay, hay diferentes conflictos que los que había aquí en El Salvador, pero, creo que a nosotros sí nos afectaba mucho, como, eh, bueno, yo esto lo estoy hablando en pasado, porque, pues, eso fue hace como, bueno, mis cinco años de prensa anteriores, sí creo que ese era el mayor problema, creo que coartaba, pues, nuestra libertad de, en el trabajo, eh, los temas que nosotros queríamos publicar, precisamente por eso, porque a veces las cuentas lo que tenían era miedo, porque, y nosotros decíamos, o sea, a veces uno como, como fotógrafo se frustra o se puede molestar y decir, pues, ya tenía todo hecho, como, no hicieron nada, y ya después te das cuenta, pero es que al final la fuente, ella se queda en el mismo lugar, donde le hicimos las fotos, entonces, quien sufre o quien puede ser infectado es esa persona, no nosotros, o sea, nosotros vamos a estar una hora con ella, tomándole fotos, haciendo la entrevista, y ya, y nos vamos, y nos desentendemos, entonces, ya, esto queda, no, verdad, la verdad, es que va más allá de, eh, pues, ese, ese bloqueo que teníamos, y, bueno, quizás fue lo que más viví, sí, he escuchado, como, muchísimas experiencias, eh, parecidas de mis compañeros, repito, las he escuchado antes, porque, pues, quieras o no, he cambiado, pues, un poquito de área, y lo que te digo, creo de que, la seguridad, sí, yo he visto el cambio, pues, entonces, no sé si ahorita se dará, como, al momento de no buscar historias, e incluso, bueno, ahorita, que me toca a mí, o sea, sí he buscado historias, y en lugares, como, súper lejos, y no he tenido, ese, más ese miedo, o ese bloqueo. Y la fotografía, eh, digamos así, en la parte conceptual, me imagino que ha tenido un giro, un cambio, ¿no?, de hacer esa fotografía de prensa por allí, que cubría el tema delictivo, tan, tan seguido, me imagino que yo, hoy en día, esa fotografía, afortunadamente, ha ido dejando de, ha ido perdiendo fuerza, y ahora se están abocando a otros temas, porque ya no tener esa rutina de, de la violencia tan marcada que había en El Salvador, el fotógrafo, el fotoperiodista, tuvo que decir, bueno, ya no tengo eso, esa cobertura, ahora tengo que buscar otra cobertura, afortunadamente, vamos a decirlo así, ahora la fotografía de prensa, me imagino que ha tenido un giro que ha cambiado. Sí, y yo, bueno, creo que lo podemos ver, por ejemplo, en los titulares, de los medios, o, pues, los temas propios de fotógrafos y periodistas, y esto lo digo desde lo que veo, de mis colegas, pues, la verdad es que la portada ya no es sangre, o sea, yo, yo, yo veo, y ya no es eso, feminicidio en Talcay, o sea, ya no se ven este tipo de titulares, también, creo, las narrativas van cambiando, y pues, creo que tiene mucha influencia de que, pues, todos estamos en redes sociales, entonces, es tan fácil que nos demos cuenta de todo, desde, desde la señora que vende en la calle, hasta, hasta el profesional en su oficina, pues, o sea, todos tenemos la información tan fácil, entonces, hasta el reto para los fotógrafos y para los artistas, pues, son mayores, el tratar de que nos lean nuestros temas, de impactar con la foto, y pues, creo que hacen la búsqueda de temas que sean, pues, además de noticiosos, interesantes para el lector. Bueno, incluso de comunicar, yo puedo decir que a la gente ya no lee, ya no lee tanto, creo yo, más que todo con fotos, o con lo audiovisual, que siento que, o por lo que, o vaya, en nuestro caso, que es, pues, es fotos siempre, fotos en movimiento, con textos, o con pequeños textos, creo que todo eso influencia nuestra forma de, bueno, la, la búsqueda de los temas y las formas en las que, pues, las comunicamos. Ha sido un giro totalmente de 180 grados, de norte a sur, un cambio que, si lo vemos desde afuera, es totalmente positivo y productivo para el país y para la sociedad, sobre todo, ahí en El Salvador. Ahora, ¿cómo ves, haciendo un poquito de futurología, que llaman algunos por ahí, ¿cómo te imaginas la fotografía de hoy en adelante, a nivel general, ahí en El Salvador? Porque ya, ya no, ya salieron de, y esperemos que sea por muchísimos años más, ya salieron de ese tema tan marcado de la violencia. Entonces, ahora, bueno, de repente, se me ocurre, por tirar una idea, bueno, ese fotógrafo que estaba casi que condenado siempre a ese tema, a ir a buscar esa fotografía, ahora dice, bueno, ahora tengo la oportunidad de hacer otro estilo de fotografía, otro tema, buscar otra línea. Entonces, que por ahí como que, me hace falta, me imagino, porque todo el tiempo estar haciendo la misma, la misma cobertura en ese tema de violencia, pues por ahí no es sano para nadie, y hace falta desvincularse y decir, bueno, ahora me voy a pasar a hacer, qué sé yo, algo cultural, a resaltar los valores culturales de El Salvador, por decirte una idea, qué sé yo. ¿Cómo te imaginas que va a ser la fotografía en El Salvador de aquí en adelante, la fotografía de prensa? Creo que eso es súper importante lo que vos decís, de que ya no solo se está cubriendo con ese tipo de temas, y bueno, yo tengo amigos que será su fuente, o sea, y aquí le decimos de que es fotógrafo de sucesos, es fotógrafo de emergencias, que él está de verdad que solo para ese tipo de cosas, y todo el día. Creo que ahora le da, le da oportunidad como fotógrafo incluso para crear otras cosas, para vos sacarte de ese chip. Uno va viendo como técnicas de otros fotógrafos de otros países, pues todo el material audiovisual que uno consume, te va abriendo la mente, te da más ideas, y creo que ya no solo cubrir ese tipo de sucesos, si te da más libertad creativa. Yo lo veo, pues, creo que en el área de mujeres, creo que van a ir saliendo más y más fotógrafas, eso es seguro, y espero que así sea, y que van a ir retratando temas que siempre enriquecen las narrativas para las mujeres, desde el amor propio, desde la libertad de derechos, la protección a la dignidad, etc. Y creo que se van a ir probando nuevas técnicas, la intervención de fotos, mezclar entre lo audiovisual, lo estático, creo que nos va a dar mucho chance de crear. La verdad es que aquí, bueno, aquí en El Salvador, ahí poder sacar un tema de lo más insignificante, creo yo, bueno, para todos. La verdad es que nosotros vemos la belleza, creo que ese es nuestro poder, ver la belleza o lo interesante en cualquier cosa, gracias a la cámara y a nuestro ojo, y poder descubrir qué más hay detrás de qué cosa. Yo sí, quizá, como tengo fe, de que, pues, te vamos cada más arriesgados como fotógrafos, de buscar como esos temas que te saquen de tu zona de confort. Creo que eso, pues, es muy personal, de decir, como, no voy a hacer lo que siempre hago para ver qué más puedo descubrir, qué más puedo hacer, en qué temas no me siento cómoda, o en qué temas, pues, soy nueva, se puede decir, para ver qué más puedo hacer, ¿verdad? O desde qué áreas puedo sacar más temas, más realidades. Creo que, pues, cada, por ejemplo, cada persona tiene una historia que contar, y nosotros creo que tenemos la facilidad de ser el medio para toda la gente, para que cuente su historia. La verdad es que es lo que yo te decía, que quizá a veces, bueno, es lo mismo, creo que cada quien es sencillo con los temas, pues, que le tocan. Entonces, yo puedo reflejar, qué sé yo, la historia de una mamá soltera, la historia de mujeres que, qué sé yo, emprendedoras, mujeres en trabajo que antes eran catalogados para hombres y que ahora saben esto. Creo que va a ser súper chido ver cómo, por los años, vamos a ir contando las historias diferentes. Y, pues, igual de mis amigos, conteros por hombres, que yo siento que a veces es lo que nos falta. Bueno, quizá yo, nosotras, que ya no somos tan novitas, creo que ya pasamos ese, ese miedito. Pero creo que, por ejemplo, el hombre siempre tiende a ser como más aventado. Y él, mejor pedir, perdón, a pedir permiso, ¿verdad? A veces nosotras no somos así. Entonces, creo que, que en eso sí, vamos avanzando más. Y que, pues, las nuevas generaciones sean así. Sabes de qué, hace poco, hace unos días, un fotógrafo me dice, me preguntó que si yo sabía dónde había una oportunidad laboral, no sé qué. Y yo, y él estaba en un lugar donde yo estuve. Y le dije, mira, que mal que no te sientas cómoda ahí. Le dije yo, pero la verdad es que podrías agarrar de escuela a este lugar, le dije yo, porque con todo y todo, pues, siempre hay más que aprender. Y, pues, mira, nosotros que ahorita, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, que a veces casi que te hacen trabajo, para los, yo que he sido hasta community, he sido copywriter, pues, ayuda mucho a los diseñadores. Entonces, yo ni sé qué más va a pasar en la tecnología, pero creo que siempre va a haber más oportunidades para que estemos creando. Y que siempre estemos como súper alertas a los cambios, a nuevas cosas, nuevas historias. Creo que, te digo, surgen historias de todo y de nada. Sentís que viene una, escuchándote hablar, me nace la pregunta, sentís que viene una época en la fotografía del Salvador donde se empiecen a contar historias de ese pasado tan violento que tuvo el Salvador con esto de las mafias, las bandas, todo aquello. Esas historias que antes les costaba trabajo conseguir o cazar por allí o publicar en algunos casos. Sentís que ahora se viene una oleada de historias de personas que por ahí dicen, bueno, ahora sí puedo contar o ahora necesito contar porque la sociedad en algún momento tiene la necesidad de contar. Y allí es donde está el papel del fotógrafo, del fotoperiodista, periodista fotógrafo, que está allí y dice, bueno, ahora con el campo abierto, digámoslo así, tengo la facilidad, tengo la oportunidad de ser esa vía para que la persona cuente las cosas. ¿Sentís que se viene esa ola ahora de información o por el contrario como que, bueno, ya pasó y va a quedar atrás? No, yo creo que siempre van a estar en la mesa y pues la verdad es que uno tiene que conocer su historia para no repetirla. Y vaya, por ejemplo, no irnos muy lejos, hace poco, pues un montón de viviendas aquí en ciertas zonas promosurvadas. Entonces la gente se fue de sus casas amenazadas. Bueno, y esto ya sí es en mi área actual de comunicación institucional y esta gente ha regresado a sus casas y es real, pues, o sea, no es algo que alguien me contó, o sea, esta gente te dice con lágrimas, yo me fui hace tantos años amenazada porque me sacaron y ahorita vuelvo, bla, 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 y vos le tomas la foto en su casita que está de regreso. Entonces, pues, esto es ahora. Creo que y vos comparas, pues, te decías y cómo pasó, ¿verdad? Y sus hijos, etcétera, le conoces la historia a la persona y, pues, ve su realidad actual y, pues, creo que te da chance de ver, o sea, siento que nosotros usamos mucho el antes y el después, ya sea para ver si mejoró o entró. Creo que sí se viene, se puede haber oportunidad para retratar ese antes y después en todas las áreas. Creo que, pues, la evolución, así como nos afecta a nosotros como periodistas y fotógrafos, pues, la evolución en todas las áreas, creo que sí va a dar chance a más de estas historias, más relatos, a conocer, pues, las historias que estaban escondidas ahí de un montón de gente y creo también vaya que uno que consume tanto Twitter, creo que la gente es un poco más libre de expresarse ahí, de contar su vida y por ende creo que es más fácil que nosotros tengamos acceso a más historias y más relatos. Eso, eso es, suena genial porque en este momento el Salvador es como ese rayito de luz que hace falta en muchos países de Latinoamérica como para que se despierte y se digan si se puede cambiar, si se puede corregir las cosas que no están bien hechas. lo único que hace falta es voluntad y ganas de hacerlo y hacerlo, hacerlo. El Salvador es una muestra de ello que tuvo un cambio radical en su sociedad y que, bueno, ahí lo estamos viendo, vos lo estás contando, ha hecho cambios profundos en todos los aspectos de la sociedad para bien, afortunadamente. Eso lo festejamos, lo celebramos y ojalá se mantenga así por muchísimos años más porque bien se lo merecen no solamente ahí en El Salvador sino todos los países de Centroamérica y de Latinoamérica en general porque se alegó que compartimos en general los países de Latinoamérica que siempre tenemos como que el azote encima. Nunca estamos tranquilos, siempre tenemos una mortificación, un dolor de cabeza en temporadas más, temporadas menos pero siempre tenemos el azote encima. Entonces es bueno y nos alegra saber que por lo menos allí en El Salvador pues esté ese rayito de luz y de esperanza que bueno, las cosas están mejorando y todavía me puede decir no Federico pero todavía hay mucho sí, puede que sí pero lo importante es el primer paso y que es tan representativo y tan significativo para la sociedad y espectacular y qué mejor que estén los fotógrafos allí para recoger todas esas imágenes esas impresiones de esos cambios que de repente hay muchas cositas que hoy por ahí no se ven tan grandes porque se está viviendo es lo rutinario pero dentro de 20, 30, 40 años de repente otras generaciones van a decir y antes acá pasaba esto antes acá en El Salvador sucedían estas cosas pero eso acá hoy en día es impensado porque esos cambios por ahí a veces pasan entonces qué bueno genial que se esté trabajando en eso y qué bueno que esté la fotografía allí para registrar todos esos cambios sociales tan representativos. Sí, yo me siento afortunada la verdad de pues que mis ocho añitos de lo que llevo en voto pues hayan sido recorriendo como todas las áreas como te decía pues prensa desde el editorial que uno puede ser ah es contenido fancy tranquilo de verdad de prensa que puede ser siempre vacío y pues comunicación institucional que lleva igual otra misión super dura creo que ahí va nuestro rol que pues documentar siempre va a ser siempre va a ser lo que quede como tú decías al final pues los relatos siempre van de boca en boca pero no es lo mismo como que ver la foto que pues si bien uno puede crear una foto pues pero lo chivo es poder representar pues la realidad al final es lo que uno ve pues a diario creo que bueno como fotógrafo como fotocredista siempre tu satisfacción va a ser pues mostrar eso la realidad y ver como evoluciona pues lo que está pasando enfrente de nuestros ojos y pues yo espero de verdad que cada vez vayan saliendo más fotógrafos nuevos más gente que quiera documentar y hablar de pues lo que pasa desde la perspectiva que quieran pero eso que muestran a través de sus ojos lo que lo que sucede genial Marcela ya para ir cerrando esta entrevista que está además de interesante las personas que están escuchando que por ahí se quieren poner en contacto con vos porque te quieren preguntar algo porque quieren que se yo ver parte de tu trabajo por donde se puede ver algo que vos estás haciendo si tenés algún proyecto si por ahí te quieran invitar para dar alguna charla una conferencia para Marcela quiero ir al Salvador y necesito un contacto una guía y otro fotoperiodista por ahí está escuchando y dice bueno yo quiero ir a cubrir lo que está sucediendo en este momento en el Salvador por donde te pueden contactar si pues ahí bueno ahí están mis redes sociales mira a mí siempre me da pena y risa decir que mi Instagram no parece de fotógrafa algún día aparecerá de fotógrafa pero ahí está como marcela moreno punto nueve en Instagram y pues la verdad es que mi trabajo anda ahí rodando en todos los medios donde estamos y que ahora no estoy en institución pero para quien quiera compartir ideas venir a conocer y pues venir a tomar fotos yo feliz de la vida y pues ahí me pueden encontrar y en LinkedIn pues estoy igual ahí bueno en LinkedIn si pueden ver parte de mi trabajo salgo como Marcela Moreno ahí si está casi que todo lo que he hecho y yo feliz de compartir con quien sea sobre eso que nos encanta pues ahí estamos bien Marcela muchísimas gracias por esta horita de conversa de programa de contarnos no solamente tu historia dentro de la fotografía sino la historia actual la historia viva de El Salvador lo que está sucediendo allí para bien siempre decimos que bueno cuando tenemos este tipo de encuentros a través de la fotografía nos enteramos de cosas positivas de cosas que nos hacen bien que le hacen bien al alma así que la verdad felicitaciones que continúes con tus trabajos tus proyectos las puertas abiertas del programa para cuando lo necesites acá te vamos a estar esperando gustosamente bueno el mejor lo mejor de lo que resta de este año y lo mejor para el año que viene parece que ya estamos despidiendo el año si ya estamos en septiembre no 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 pero seguramente nos vamos a encontrar muy pronto para alguna otra entrevista alguna otra nota así que bueno te agradezco un montón esta conversa y bueno nada seguimos acá pendientes de fotógrafos y fotógrafas de ahí del Salvador para aterrarnos acá en el programa para seguir charlando sobre fotografía si si yo encantada de compartir con ustedes y bueno gracias por la invitación yo feliz de hablar de eso que me encanta y que me hace feliz cada día aquí si se aplica de que como trabajas en lo que amas pues no parece trabajo yo soy feliz haciendo fotos todos los días y pues igual gracias por la conversación estuvo súper chiva me gustó un montón súper amena y pues ahí estamos un gustazo para todos los que escuchan y gracias bien ahí escuchábamos entonces a Marcela Moreno fotógrafa fotoperiodista del Salvador ella está en San Salvador con quien estuvimos conversando en esta horita de programa esta tarde noche de hoy al momento de hacer la entrevista ya lo saben www.fotoconfede.com nuestra página web donde vas a escuchar esta entrevista vas a ver imágenes vas a visitar nuestro blog y por allí te vas a enterar de todos los eventos concursos publicaciones de libros que se está haciendo o una buena parte de ello que se está haciendo aquí en Latinoamérica a nivel de fotografía arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan nos dejen sus comentarios sus preguntas sus inquietudes nos hagan invitaciones porque no podemos ir a dar una charla podemos dar una conferencia podemos ir a hacer fotografías a tal o cual sitio las puertas abiertas ahí vemos acomodamos el almanaque el calendario la tarjeta y tal vez nos vamos ¿por qué no? ya lo saben próximo programa vamos a estar con el ganador o la ganadora del anuario de los Word Prefotos lo mejor de la fotografía de prensa del año pasado año 2022 las mejores imágenes todas recopiladas en este espectacular libro de los Word Prefotos donde vamos a encontrar imágenes de fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo a nosotros nos apasiona nos gusta muchísimo ver los trabajos de nuestros fotógrafos latinoamericanos y latinoamericanas así que los invitamos a que participen se tienen que suscribir a nuestro canal de Youtube Foto con Fede y por allí pues ya con suscribirse nomás ya los vamos a tomar en cuenta para el sorteo ya lo saben la próxima semana en el próximo programa nosotros nos despedimos por el día de hoy será hasta el próximo jueves donde vamos a estar haciendo un programa de corte similar Federico Muluá se despide nos encontramos la próxima semana chau 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 chau